En la mañana de este lunes falleció el destacado narrador comentarista deportivo, el inolvidable Roberto Pacheco. Dedicado casi toda su vida al arte de la narración deportiva, deja una huella imborrable. Natural de Caimito o Artemisa, Pacheco acompañó varios momentos trascendentales del deporte cubano, en especial el béisbol. Participó en 10 Juegos Panamericanos, 10 Centroamericanos, 6 Olimpiadas y 4 Clásicos Mundiales, entre otros eventos. La siguiente crónica honra la memoria de tan querido compañero de labores. Yo era dirigente de cultura, mi hermano que era el dirigente del municipio del Inder, entonces me dijo, mira lo que está aquí en el periódico, un curso de narradores deportivos en el Fajardo, en La Habana, que se yo. Y dijo, los guajiros no nos van a acertar allá, estamos hablando del año 64, 65, vete compadre, vine para La Habana, me acertaron. Y estuve casi dos años en el Fajardo sin ganar un centavo. Con más de medio siglo de experiencia, Roberto Aniceto Pacheco Martínez es poseedor de varios récords y también de un magnífico veraje. El Natural de Artemisa estuvo presente en la transmisión de 55 series nacionales, sin dudas una hazaña bien difícil de igualar o romper. Por si fuera poco, en su increíble palmarés destaca la participación en seis Juegos Olímpicos, 25 Copas Intercontinentales y más de una decena de Copas del Mundo, Juegos Panamericanos y Centroamericanos. Durante muchos años compartió cabina con el inigualable Bobby Salamanca y Pity Rivera. Y también coincidió en cadenas de radio y televisión con Eddie Martin y Héctor Rodríguez. Presidente del Consejo Nacional de las Peñas Deportivas por más de 20 años, Pacheco recibió numerosos e importantes reconocimientos y condecoraciones. Entre ellas, el Premio Nacional de la Radio y el de Periodismo Deportivo por la Obra de Toda la Vida. Fundador del programa radial Deportivamente, la radio y la televisión significan para él la vida. Alegre y conversador incansable, su estilo jocoso y su peculiar modo de narrar el béisbol perdurarán para siempre en la memoria popular de todos los cubanos. Doy toda mi confianza a Omar Linares ahora en este turno al vato. Daniel Gutay, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. A través de las plataformas digitales, directivos de la radio y la televisión y del INDER han expresado su pesar por la desaparición física de Roberto Pacheco. Por ejemplo, ha fallecido Roberto Pacheco un tuit de Alfonso Noya, presidente del Instituto de Información y Comunicación Social en nuestro país. Pacheco nos dice Noya que marcó un hito en la narración deportiva en Cuba. Pacheco, premio nacional de radio, fue una gran persona, profesional, muy respetado y querido por la afición. Llega a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias. También los compañeros Oswaldo Ramírez y Onelio Castillo, vicepresidente primero y vicepresidente respectivamente del Instituto de Información y Comunicación Social, lamentaron la pérdida de este ícono de la narración deportiva, además de catalogarlo como dueño de una voz descoyante de nuestra narración deportiva. Se puede ver asimismo una foto en la que recibe el premio nacional de radio. Por su parte, Oswaldo Bento Montiller, presidente del INDER, expresó que duele conocer que falleció Roberto Pacheco, figura emblemática, cubano hasta la médula y fiel a Fidel y a la revolución que siempre defendió. También profesionales de la radio y televisión cubanas nos han hecho vegar su sentir por el fallecimiento de Pacheco. Ante todo, enviar las condolencias a todos sus familiares y decir que Roberto Pacheco es uno de los narradores más carismáticos que ha tenido la narración deportiva, es algo que conocen todos los seguidores del deporte en nuestro país. Pero me gustaría destacar algo que seguramente muchos de nuestros compañeros también estarán de acuerdo en ese aspecto que sobresalía en Roberto Pacheco. Y es la gran disciplina, el gran sentido del trabajo que tenía Pacheco y que nunca le permitió llegar tarde, ni siquiera faltar por enfermedad a ninguna narración deportiva ni a ningún programa deportivo. Fue parte de los compañeros que tuvieron un gran sentido de lo que es el trabajo, de la disciplina en el trabajo y sirven de ejemplo para las nuevas generaciones. No, en realidad el fallecimiento de Pacheco es una pérdida irreparable para la narración deportiva. Fue uno de los pioneros prácticamente desde la década del 60, aquel curso donde salieron grandes narradores como Héctor, como Navarro, como muchos otros. Y era una persona muy querida en todos los ámbitos, porque era muy campechano. Pacheco era una gente extraordinaria, tuve la suerte de apreciarme, de haber tenido una muy buena amistad con él, con su esposa Celita, lamentablemente fallecida, que fue un duro golpe también que recibió en los últimos tiempos. Yo creo que siempre se va a recordar como un narrador simpático, campechano, y que llevó los principales éxitos de Cuba a las ondas de Radio Rebelde. Nosotros lamentamos tremendamente su fallecimiento. Representaba para el pueblo cubano un sello en Radio Rebelde. Creo que fue admirada y reconocida su tarea. Y no solamente trabajando para Radio Rebelde, sino algunas veces fue contratado para trabajar en el exterior. Y bueno, en el béisbol era una voz, pero además hizo otros deportes, como por ejemplo el boxeo. Y yo creo que ha sido efectivamente una de las piezas fundamentales en la redacción deportiva de Radio Rebelde, por años y años, y colaborador en algunas oportunidades de nuestra televisión. Pero realmente ha sido una pérdida irreparable para el comentario del periodismo deportivo. Pacheco marcó una época, casi 60 años, dedicado a la narración deportiva. Sobre todo, estuvo en varios de los momentos más importantes del boxeo, del béisbol. Lo personal siempre fue mi ídolo. Lo veía con carisma indiferente, una persona muy querida por el pueblo. Y después la vida me dio la posibilidad de trabajar junto a él. Y no solo trabajar junto a él, sino que fue mi amigo. Y aprendí mucho al lado de Roberto Pacheco. Y todos sentimos mucho esta pérdida. Entre otros reconocimientos, Roberto Pacheco recibió la distinción por la cultura nacional y la mártires de Barbados. El premio nacional de radio en 2018 y el premio Abelardo Raidi por la obra de la vida, que otorga la Asociación de Periodistas Deportivos de América. La radio cubana, en especial Radio Rebelde, lamenta la desaparición física de este valioso comunicador, quien marcó un hito en la narración deportiva del país. Por decisión familiar, su cadáver será cremado. ¡Súmate a nuestro canal en YouTube! Y si te gustan nuestros contenidos, da like, coméntanos tus ideas y comparte con tus amigos. ¡Ah, y no olvides darle a la campanita! Así la plataforma te notificará cuando subamos un nuevo material. CMHWM, ahora en YouTube. CMHWM. 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 CMHWM.